Bienvenidos al almacén fotovoltaico, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos la última tecnología para las autoinstalaciones de paneles solares. Sí, sí, ha sido bien, autoinstalaciones de paneles solares. Porque con los nuevos microinversores de la marca AP Systems, se encargará de transformar la energía de los paneles solares de tu balcón en electricidad que podrás usar en tu propia casa. Cuenta con una amplia familia de dispositivos según las potencias. Estas EZ1M 800W, EZ1SP 500W de potencia y el hermano mayor, EZ1H de 960W. Diseñados todos para maximizar la eficiencia y el rendimiento de tu instalación solar, tanto en balcón como en sistemas de fácil montaje. Y recuerda que puedes encontrarnos en nuestro tienda online en elalmacenfotovoltaico.com y que tienes descuentos, promociones y novedades exclusivas solo para los suscriptores de nuestro canal. Pero, ¿qué hace de especial a este microinversor? Pues su conexión Wi-Fi y Bluetooth incorporado, que facilitan la supervisión y gestión de tus sistemas solares en tiempo real desde tu dispositivo móvil. Cuenta con dos canales de entrada con MPPT independientes para mayor flexibilidad y eficiencia en la captación y conversión de la energía solar. Esta instalación, Plug & Play, se hace a través de un cable de extensión de CEA, de extensión de corriente alterna opcional, y se conecta fácilmente a un enchufe para empezar a generar energía de manera sencilla y conveniente. El microinversor de AP-System llegará hasta tu casa empaquetado con un nuevo packaging que lo hace más fácil que producido, además de traer unas instrucciones de uso. La tecnología del inversor de AP-System está alojada de forma segura en una carcasa de aluminio y está cerrada en el otro lado con tornillos hexagonales. En la parte inferior del microinversor se encuentra el LED de estado, que te proporciona una primera impresión de si todo está bien y realmente estás produciendo energía. Todo esto también puedes controlarlo a través de su aplicación. También podemos encontrar los conectores originales MC4 bien protegidos. Pueden conectar hasta dos módulos solares, cada uno con un polo positivo y negativo al microinversor. En el medio se encuentra la antena con la que puedes conectar el microinversor a través de Bluetooth o tu red doméstica, para más tarde controlarlo con su app. En el lado del microinversor encontraremos el cable para la corriente de salida. Aquí puedes usar un adaptador y conectarlo a un cable de chufe y más tarde llevar la electricidad directamente a la red celéctrica de tu casa. Y por último, tenemos las sujeciones de montaje de tamaño M8. Por lo tanto, puedes colgar el inversor en la pared o en el marco de tu módulo fotovoltaico. Ahora viene la parte más importante para muchos clientes, ya que el microinversor de AppSystem se conecta más rápido que cualquier otro inversor de mercado a tu smartphone. La serie ZT1 significa Fácil 1 y realmente merece ese nombre, porque el inversor se puede conectar tanto por Wi-Fi como por Bluetooth al smartphone y a la aplicación. Y es que la conexión de apuesta a marcha se hace menos de 5 minutos. Conexión del microinversor a tu smartphone. A continuación conectaremos el microinversor a la aplicación para smartphones. Esta aplicación está disponible en todas las tiendas de aplicaciones y se llama AP Easy Power. Pero primero, debes activar la conexión Bluetooth de tu dispositivo como su smartphone y conectarse a su red doméstica, es decir, al Wi-Fi. Uno, descargamos la app y nos muestra pantalla inicial que nos pedirá, usuario y contraseña. Uno, si no tenemos una cuenta, debemos pulsar Crear nueva cuenta. Dos, rellenamos nuestros datos personales, nombre, apellido, correo electrónico, país, etc. Y damos Check a los permisos necesarios. Una vez rellenados todos los datos, le damos a Presentar. Tres, tras crear la cuenta, nos aparece una ventana para conectarnos directamente con este usuario. Y nuestra contraseña creada previamente. Cuatro, clicamos sobre Añadir dispositivo o bien en el botón superior derecha en el símbolo de más. Y nos saldrán tres métodos diferentes para añadirlo. Bien importando el número de serie que aparece en la etiqueta azul de tu microinversor, escaneando código ID o por Bluetooth. Cinco, usamos como método de ejemplo el escaneado de ID. Y vemos que la conexión la ha realizado de manera directa. Seleccionamos el wifi de nuestra red, bien sea residencial o negocio, y volvemos a conectar. Ya has conectado tu microinversor. Solamente puedes conectar un máximo de dos microinversores. Siete, para ver los datos de tu microinversor y monitorizarlo, pulsa sobre el dispositivo. Ahora tienes tu microinversor de AppSystem en la aplicación y puedes ver en todo momento cuánta energía está produciendo tu sistema de energía solar en tu balcón y lo que está alimentando de tu red eléctrica. A partir de ahora podemos visualizar la siguiente información. Puedes ver que el estado es normal y que la red está en línea, lo que significa que no hay mensajes de error y que el inversor está funcionando correctamente y está conectado a tu wifi. Al hacer clic en el inversor veremos que se está produciendo actualmente 315W. También podemos ver cuánto CO2 ha reducido y cuánta energía han producido en total en kWh. Como acabamos de conectarlo a la aplicación, todavía aparece el dato cero. Puedes ver cuánta energía ha generado el inversor por día, mes, año o en todo su histórico. En nuestro perfil podemos ver qué versión está usando, en nuestro caso la versión 1.2.6 y hay que ver si hay actualizaciones disponibles. Podemos administrar todo esto aquí, a la vez que configurar el idioma. Si hacemos clic en configuración dentro de la cuenta, donde se puede cambiar el nombre de esta, cambiar la dirección de correo electrónico y por supuesto cambiar la dirección del sistema de energía solar en tu balcón. E incluso configurar qué modelo de módulo estás utilizando. En nuestro caso estamos utilizando el trina solar de 430W, aunque sería mucho mejor que usaras un TomWay que tenemos en oferta en este momento en el almacén fotovoltaico. En resumen, el inversor de AP System tiene muchas ventajas. Está muy bien fabricado, se conecta extremadamente rápido a su aplicación nativa a través de Bluetooth o Wi-Fi, lo que te permite acceder y monitorizar su inversor desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y así amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo sobre el AZ-1. Antes de despedir, no olvides dejarnos un like, compartir este vídeo con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad en el mundo de la energía solar. Y como siempre, si tienes preguntas, dudas o ideas para futuros vídeos, déjanos un comentario en la cajita de aquí abajo. Nos encanta leerte, siempre estamos buscando formas de mejorar y ofrecer lo que nuestra comunidad necesita. ¡Te esperamos! Visítanos en el almacén fotovoltaico.com y si eres profesional, disfruta de precios especiales en todos tus pedidos. ¡Te esperamos!